Muy buenas tardes, estamos dándole resistencia desde el pueblo Coconuco en la vereda Loma Larga, ya límites de Timbío en la cuestión del municipio del Tambo. Esta es, aquí estamos en el punto de control y limita ya lo que es el municipio de Timbío con el municipio del Tambo. Hacia allá queda la vereda Urubamba, municipio de Timbío. En este sector, para acá, donde está la caseta, hacia acá, esta es la vía que va hacia la vereda Loma Larga y esta vía es la que conduce al municipio del Tambo. Similar, esta también sale a Timbío y Popayán. El proceso territorial acá, el control que estamos haciendo con las comunidades campesinas, hemos hecho en control conjuntas de acción comunal, tratando de evitar la entrada de gente que venga extraño a nuestro territorio. El protocolo que llevamos con todas las comunidades en general trabajando, se hace hacia acá también, hacia la vereda Loma Larga, que también se salen hacia el municipio de Timbío y al municipio del Tambo y hacia Popayán. Estamos tratando de trabajar con ellos estos controles de manejar cuestión de lo de salud por la epidemia que se está viendo a nivel nacional y a nivel mundial. ¿El control para qué? Gracias a Dios la gente nos ha colaborado al máximo y no se está dejando de entrar personal desde otras zonas a nuestro territorio. Bueno, vamos a ver si usted nos comparte un poquito acá, vamos a ir caminando aquí. A ver, ¿cómo están los guardias de comida? Parece que están como un poquito pobres, ese poquito de arroz. Bueno, ¿son solo dos guardias o es que no hay arroz? No, acá la cuestión de, pues sabemos tres, cuatro guardias y la gente que nos ayudan son cinco, pero estamos muy poco, la alimentación muy poco. Estamos tratando, ustedes mismos miran, que con qué tratamos de hacer. Mire, o sea, ir evitando como las cosas poquitas que tenemos, porque pues, o sea, no hay, no hay, acá no nos han colaborado en esta parte. Lo que podemos, vea usted acá, eso lo jequeamos entre unos seis, siete personas que tenemos acá. Entonces, que la gente nos colabora y mire que eso es lo único poco que tenemos. Bueno, compañero, entonces sería preguntarle, ¿qué instituciones están apoyando? ¿El Cabildo? ¿A quién se le puede hacer el llamado? ¿A la alcaldía? ¿Cómo sería, pues, este proceso? Aquí en esta parte, pues, nosotros necesitamos que, pues, de pronto, por medio de la alcaldía, porque, pues, aquí estamos con gente campesina y toda esa parte, el resguardo, pues, siempre algo, pues, nos soporta, pero es una cosa muy mínima. Entonces, nosotros necesitamos que, pues, las entidades también se pongan la mano en la conciencia y nos colaboren, porque esto no es un beneficio solamente para el resguardo, esto es un beneficio a nivel departamental, municipal y a nivel nacional. Entonces, nosotros necesitamos que las entidades también nos colaboren en esta parte. Bueno, estimado compañero, bueno, a la gente que conoce este espacio, es como una lleno, hay tres entradas. Sí, tres entradas. Digamos, la gente que, pues, esté mirándonos, un contacto telefónico, ¿y qué se les puede donar? ¿Qué podrían ustedes recibir acá? En esa parte, pues, o sea, lo que venga en alimentación, o sea, arroz, en esta parte, pues, que nos colaboren agua, líquido, lo que más se requiere por motivo de que nosotros es la yeo. O sea, aquí siempre nos toca duro porque estamos manejando dos controles. Entonces, mire, es un solo control principal hacia allá y en la parte de acá también. Entonces, la gente que nos quiera colaborar, pues, si algo yo les puedo dar el número de contacto mío como autoridad del resguardo que estoy en esta zona para poder que nos colaboren en lo que vea conveniente que nos puedan asumir hacia acá. Bueno, pues, entonces, aquí estamos mostrando el teléfono de este espacio. Aquí se llama Loma Larga. Las personas que quieran ayudar a este control de guardia entre el límite del Tambo Timbío. Esto es control de guardia, resguardo de Guarapamba. Las personas que puedan... Pues, aquí está el teléfono de 313-604-1971. Sí, en esa parte, pues, así, ahí reenterándoles el número para cuestión del control que se está haciendo territorial. En la entrada Loma Larga, límite Timbío-Tambo, el número es 313-6041-971. Ahí lo que nos quieran donar en la cuestión de guantes, tapabocas, desinfección, o sea, límpido, alcohol, la cuestión de la cal, lo mismo para alimentación, porque ustedes saben que en esta parte transita bastante personal y nosotros, pues, necesitamos que nos colaboren en esa parte para la cuestión de alimentación para la gente que estamos acá. Y lo que más nos puedan colaborar, pues, eso lo aceptamos nosotros a ustedes acá y que nos apoyen, y que nos apoyen bastante las comunidades campesinas de las veredas que estén pendientes acá de este control que se está haciendo, porque es un control para todos, para todo el territorio y el municipio del Tambo.